¡Párenle bolas fieras! Bienvenidos a este video, este video de hoy les va a encantar porque es algo que ustedes me han venido pidiendo a gritos hace tiempo el día de hoy vamos a hablar de fuentes de poder, power supplies, eso es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy por aquí tengo un power supply de critical, por aquí tengo otro power supply de critical, tengo un power supply inalámbrico o fuentes de poder inalámbricas como ustedes lo quieran llamar, eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, lo que voy a compartirles es desde mi punto de vista cuáles son las características que se deben tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de poder recuerden eso porque muchas personas ahí me preguntan Jason, ¿cuál es la fuente de poder que yo debo comprar? o ¿cuáles son los amperios que debe tener esa fuente de poder? muchachos, cada artista escoge los suplementos con los cuales va a trabajar a su conveniencia, no quiere decir que lo que yo uso sea lo que todo el mundo ahí afuera tiene que utilizar cada quien escoge sus herramientas de la manera en que más les convenga, así que tengan eso en presente que lo que yo les comparto aquí es basado en mi experiencia entonces, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta a la hora de comprar una fuente de poder? sobre todo, sobre todo, sobre todo yo tengo en cuenta la consistencia es decir, que la electricidad esté llegando de manera constante, que sea precisa ya que si la fuente de poder no entrega la corriente pues a la máquina de tatuar de manera correcta de manera constante y precisa, eso se va a ver reflejado en el trabajo de la máquina en un ratico voy a poner a trabajar dos máquinas Cheyenne con diferentes fuentes de poder en el mismo voltaje para que ustedes lo puedan ver por ustedes mismos que 5 voltios son 5 voltios aquí y en donde sea, ¿por qué? porque hay muchas personas que se confunden con eso me dicen Jason, es que si conecto una máquina a 5 voltios camina diferente con esta otra fuente que también está a 5 voltios, ¿por qué? porque puede ser que esa fuente tenga alterado el botoncito que controla el voltaje o que su pantalla no está enseñando exactamente la medida en voltajes que está entregando ¿por qué lo digo? porque ahora hace poco hubo una controversia con las fuentes de poder Mosutoku creo que se llaman así, Mosutoku y entonces, ¿por qué ponían? las ponían a trabajar junto con una fuente de poder crítica y las 2 a 5 voltios trabajaban diferente la crítica a las 5 voltios trabajaba un poco más lento que la Mosutoku y entonces, hay quienes se dieron a la tarea de medir eso pues con elementos pues que miden los voltios de manera acertada y al parecer, al parecer lo que pasa con la Mosutoku es que tiene una variación de casi 0.5 voltios es decir, que cuando la Mosutoku está andando a 4 voltios al parecer es, están andando es en realidad a 4.5 voltios casi entonces, hay una variación de casi 5, de 0.5 voltios que eso siempre es bastante, sin embargo la compañía pues no ha dicho nada como sobre eso ¿quién sabe, no? entonces, pilas, pilas con eso porque 5 voltios son 5 voltios 3 voltios son 3 voltios aquí y en donde sea ahora, hay otro tema también que en el cual hay bastante controversia y es sobre los amperios ¿cuánto amperaje se requiere en una fuente de poder? Jason, ¿qué tanto amperaje necesito en esta fuente? ¿cuánto amperaje trae esa? ¿será que si compro una de 5, una fuente que provee 5 de amperaje me va a dañar la máquina que solamente requiere 2? entonces, aquí les voy a aclarar esa duda porque de verdad que son bastantes, bastantes, bastantes preguntas sobre ese tema y como les dije, se los voy a explicar de una manera demasiado fácil de entender entonces, ¿qué son los amperios? no es otra cosa, sino ¿cuánta carga eléctrica fluye dentro de un dispositivo para que ese dispositivo ande de la manera correcta? en este caso, el motor de una máquina de tatuar rotativa ¿por qué pongo el ejemplo de la rotativa? es porque es con las máquinas que yo he ido trabajando ya por más de 5 años entonces, ¿cómo funcionan los amperios, muchachos? la máquina no va a tomar más amperaje del que ella necesita si, por ejemplo, yo hice la búsqueda y la mayoría de las fuentes críticas proveen un amperaje de 3 y las Mosutoku trabajan con un amperaje de 5 entonces me dicen Jason, ¿qué tal si la máquina se me daña porque eso es de 5? no, eso no va a pasar ¿por qué? porque la máquina no va a tomar más amperios de los que ella necesita hagan de cuenta que Juanito se quiere comer 2 naranjas y ustedes dicen no, pero Juanito, yo estoy demasiado regalado y le voy a regalar 10 naranjas a Juanito eso no le importa si usted le dio 10 naranjas, Juanito se va a comer 2 porque eso es lo que él necesita de la misma manera funcionan las máquinas rotativas y la mayoría de dispositivos que requieren una fuente de poder entonces, ¿por qué hago el ejemplo con 2 amperios? porque en la mayoría de los casos ese es el amperaje que requieren las máquinas rotativas 2 ahora, yo hice la búsqueda la Cheyenne, que es esta máquina que tengo aquí requiere un amperaje de 2.5 para las Thunder para las Spirit requiere un amperaje de 1.3 es esto que está por aquí déjenme ver si de repente ustedes lo pueden ver pero eso que está por ahí entonces, y de la misma manera funcionan la mayoría de máquinas rotativas entonces, no interesa si la fuente de poder provee 7 amperios no se preocupen por eso porque la máquina no va a absorber sino los 2 o los 2.5 que ella necesita ahora, no puede proveer menos de lo que la máquina necesita porque de lo contrario no va a estar trabajando a su 100% por ejemplo, la máquina Thunder como lo acabamos de ver aquí en el manual requiere un amperaje de 2.5 si la fuente de poder que ustedes están utilizando provee un amperaje de 1 la máquina obviamente no va a estar trabajando a su 100% de capacidad y por ende a futuro se les va a dañar lo más probable es que no les entregue el resultado que ustedes están esperando porque la fuente no le está entregando el amperaje mínimo que ella requiere entonces, si se necesita que la fuente entregue un amperaje mínimo pero si la fuente entrega más del amperaje que requiere la máquina no hay problema porque la máquina no va a absorber más que eso entonces, les voy a poner la cámara en frente de la mesa y les voy a poner varios ejemplos de fuentes de poder andando con dos máquinas Cheyenne ahora, que las máquinas se deben trabajar a cierto voltaje sí, ¿por qué? porque alto voltaje las va a dañar definitivamente que las va a dañar la mayoría, la mayoría de máquinas de tatuar enseñan cuál es el voltaje en el que se debe trabajar en este caso la Cheyenne dice que se debe trabajar entre 6 y 12 voltios menos de eso no se recomienda menos de 6 voltios no se recomienda y más de 12 tampoco y ustedes se preguntarían bueno, ¿y por qué menos de 6? no, ¿por qué? porque no está entregándole la energía que requiere para hacer esa chispa, para hacer ese clic para que el motor empiece a andar de la manera correcta entonces, muchas personas dicen no, es que yo simplemente le bajo el voltaje a la fuente y la dejo ahí ya porque a bajo voltaje la máquina no anda y ya simplemente está apagada no, la máquina a muy muy bajo voltaje aunque no ande, no está apagada la máquina va a seguir recibiendo un poquito de energía y lo más probable que pase es que va a seguir calentando ese motor y lo va a terminar dañando entonces, bajo voltaje no es conveniente y mucho voltaje, obviamente voltaje excesivo tampoco es aconsejable pues, entonces eso es lo que yo normalmente busco en una fuente de poder que supla el amperaje que requiere la máquina esencialmente y que sea una fuente pues que regula la energía de manera muy 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 precisa así que eso es como un poco de lo que les quería compartir aquí hablando directamente con ustedes ahora vamos a la mesa y les enseño como trabajan varias fuentes de poder inalámbricas, con cable, etc. así que ¡RUJAN! hoy en día hay tantas fuentes de poder en el mercado como hay marcas de máquinas como hay marcas de agujas como hay marcas de tintas Critical es una de las marcas que yo he venido trabajando hace mucho tiempo y que me ha dado muy 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 buenos resultados esta fuente que está por aquí la tengo hace alrededor de dos años y sigue trabajando perfectamente de hecho tenía una de estas por ahí guardada hasta hace poco que sigue trabajando perfectamente y la tenía hace ya casi más de tres años alrededor de eso ahora el mercado está entregando al público con muchas fuentes de poder como estas que son fuentes de poder inalámbricas de esta manera se evita uno todo este lío pues de los cables entonces las fuentes de poder son súper convenientes dependiendo de la marca o dependiendo del diseño entonces van a entregar diferentes funciones aquí en la pantalla que van a entregar más información como el voltaje en el que se está trabajando los amperios que está consumiendo la máquina el tiempo que ha venido trabajando tienen múltiples memorias en fin yo personalmente soy muy básico y con las dos memorias que trae la máquina la fuente perdón me es suficiente hay quienes dicen no es que un lado es específicamente para un lado es específicamente para líneas y el otro lado es específicamente para sombrear es exactamente el mismo trabajo que está ejerciendo la máquina simplemente decisión del artista dependiendo de lo que quiera hacer ahora estas cada quien empieza a diseñar y a ponerle pues como como features como detallitos que le van gustando pues a cada artista dependiendo del gusto de cada quien ahora por ejemplo esta no tiene las flechitas que traen esta y esta o esta y esta para cambiar de memoria para subir y bajar el voltaje sino que desde este joystick que está por acá se sube o se baja el voltaje y dependiendo de el color por ejemplo aquí en esta ustedes lo pueden ver claramente que el 9 es un rosa y que el 11 es un color como amarillo como naranja cuando lo paso a 9 cambia como a magenta diría yo que es ese color entonces de esa misma manera trabaja esta que está por aquí hay algo que no me gusta de esta y es que entonces tiene uno un voltio de diferencia entre color y color y por ejemplo si yo quisiera trabajar en 9.5 pues voy a estar trabajando entonces en el color magenta todo el tiempo entonces es un poquito difícil pues como medir exactamente el voltaje con esta se los voy a enseñar aquí déjenme desconectar esta por acá y conectar esta para explicarles lo que les hablo el color 5 en esta fuente se identifica con el color verde el 7 es un púrpura de hecho ahí con un solo giro pasó al 7 eso quiere decir que estaba como en 5.9 aunque ella hace unos pequeños clics a medida que aumenta el joystick es bien bien difícil pues de de identificar exactamente en que voltajes estás trabajando pero ella sube hasta 17 voltios que es el color rojo este que está por acá entre 14 y 17 se identifica con el color rojo pero es básicamente lo mismo que está trabajando esta digamos que el naranja me va a decir que estoy en alrededor de 11 voltios que está por aquí esta es un poquitico más luminosa que esta pero pues como les decía hace un momento ya son diseños y detalles pues que cada compañía incluye en el en el en el diseño pues entonces lo que quiero enseñarles aquí es que por ejemplo esta máquina está a 11 esta máquina va a estar a 11 también y las voy a poner a andar las dos las dos máquinas son exactamente el mismo modelo son la misma compañía son la misma referencia las dos son la Cheyenne Thunder clásica y las voy a poner a andar las dos a 11 para ver si de repente existe una diferencia en el en la velocidad en la que están trabajando cada una entonces ellas estas estas de hecho me gustan bastante aquí les voy a contar un poquitico más de por qué me gustan tanto porque otra de las cosas que yo busco en una fuente de poder es la simplicidad yo no uso pedal yo no llevo ya varios años sin usar pedal y este botoncito sostenido oprimiendo este botoncito en la máquina arranca a trabajar de manera consecutiva hasta que yo vuelva y oprime el botón y le dé como la la orden de detenerse entonces eso me gusta bastante de estas fuentes simplemente le doy clic que de hecho no sé por qué no arranco creo que está mal ajá estaba mal conectado aquí atrás el joystick entonces esta está andando a 11 voltios con esta fuente ahora voy a poner a andar la naranja con esta critical CX1 generación 2 me imagino que quiere decir la G ahí están andando las dos máquinas a mi manera a mi manera de percibirlo están trabajando exacta exactamente igual saben que voy a hacer voy a abrir un par de cartuchos y se los voy a poner a cada una para que las vean en acción denme dos segundos busco un par de cartuchos aquí y las vemos trabajando entonces vamos a abrir un par de cartuchos aquí están y se los voy a poner se los voy a poner a cada una para que las podamos ver en la en la punta de la aguja ver que tal están trabajando entonces este por aquí y vamos a poner este otro por acá ahí está vamos a darles play a cada una una vez más vamos a sacar un poquito más la aguja para que para que la puedan ver un poco mejor como aquí como en la sombra y vamos a darle play a esta ahí están trabajando las dos máquinas al mismo voltaje de verdad que no hay diferencia no encuentro la diferencia de una a la otra lo que les decía hace un rato 11 voltios son 11 voltios sin importar la fuente que sea tienen que tienen que andar de manera de manera similar o muy 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 pues pegada ahí están vamos a detener esta por aquí y vamos a detener esta por aquí ahora que pasa con estas que están por acá que estas por ejemplo en el caso de esta esta es una esta es una fuente de poder inalámbrica pero estas son chinas estas en la caja no dicen cuánto amperaje cubren esta es la caja de esta esta es la caja de estas y no tienen ningún no tienen ninguna especificaciones no trae nada adentro entonces es muy difícil saber cuál es el amperaje con el que ellas trabajan por eso es que si ustedes están pensando en invertir un buen dinero estas son muy baratas estas fuentes de poder están en alrededor de de 40 45 dólares en Amazon sin embargo las marcas líderes están ofreciendo están ofreciendo fuentes de poder inalámbricas por 200 300 dólares entonces si ustedes están pensando en invertir en esas fuentes de poder inalámbricas de cerciórense primero que le entregan pues toda la información y que obviamente ustedes puedan confirmar que la fuente de poder le va a cubrir el amperaje que la máquina que la máquina requiere entonces yo uso estas uso estas ¿por qué? porque otra de las cosas en las que yo me fijo normalmente cuando compro fuentes de poder es la es como les decía hace un rato la consistencia la precisión del golpe y ya lo he comprobado estas máquinas de hecho denme dos segundos voy a traer otra máquina esto que tengo por aquí esta es una más y esta estas 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 fuentes de poder son bastante bastante precisas a pesar de ser chinas a pesar de ser chinas entregan la corriente de manera muy muy precisa yo las he probado por muchas horas al día ustedes ya lo han visto trabajando en varios de mis videos y entonces por 40 dólares pues yo yo no le veo como como el lío hace poco compré esta compré esta que está por acá ¿por qué? porque al traer pantalla que me indicaba los voltios pensé que los iba a ir podiendo manejar de 0.1 en 0.1 es decir que iba a poder pasar de por ejemplo de 5 voltios a 5.1 5.2 5.3 5.4 que era algo que esta que está por aquí no permitía esta fuentecita anda de 1.5 en 1.5 y esta también entonces no entiendo pues cuál es el sentido de la pantalla si va a seguir pasando de la misma manera por ejemplo voy a subirlo ahí y ustedes pueden observar que ahí cambió a 9.5 si sigo pasa a 11 ahí creo que ya regresa otra vez ese es el máximo voltaje que tiene esta fuentecita sin embargo algo que me gusta mucho de estas fuentecitas es que a pesar de que se estén descargando siguen siendo consistentes no porque estén en su último punto de batería en su último punto de carga van a dejar de entregar la energía de la manera consistente en la que lo hacían cuando estaban cargadas completamente no eso no pasa aunque tengan un puntico de batería las fuentes siguen entregando la corriente de manera consistente eso es una característica de las fuentes de poder que ellas toman la electricidad desde una fuente en este caso pues un outlet eléctrico una toma de corriente como ustedes le llamen a eso y en este caso la energía la traen desde una batería esta normalmente dura alrededor de tres horas esta duró y la he trabajado como cinco horas me imagino que tiene una batería mucho más grande pero pues obviamente es clara pues la diferencia en tamaño por eso entonces esa era la información que quería compartirles el día de hoy muchachos esas son las variables esas son las cosas pues que yo tengo en cuenta a la hora de comprar una fuente de poder ya si ustedes quieren mucha más información en la pantalla hay marcas allá afuera que la entregan completamente todo depende como les decía al inicio del vídeo de los gustos de cada artista en este caso esto es lo básico que a mí me interesa así que espero que les haya servido el vídeo muchachos recuerden suscribirse por aquí abajo activar el botón de las notificaciones y si están aprendiendo muchachos compartan este vídeo por favor en su red social favorita y RUJAN parceros espero que de verdad hayan encontrado mucho mucho valor que hayan encontrado mucho beneficio muy buena información en ese corto vídeo que acabo de compartirles si fue así muchachos déjenme saber qué piensan aquí en los comentarios al igual que si tienen más preguntas que voy a estar haciendo vídeos contestando a todos ustedes así que mil y mil gracias por haber compartido este tiempo aquí conmigo Dios los bendiga RUJAN suscríbanse RUJAN 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 RUJAN